Apuesto a que todos aquellos que pusieron en los comentarios que Iris era una fastidiosa en el trailer del episodio se sienten muy estúpidos ahora ¡Esa no es Iris! Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics Bienvenidos chicos y chicas a mi video de no solamente el trailer y el promo más que nada del episodio número 11 de esta quinta temporada sino también el día de hoy, hace apenas 5 o 10 minutos más o menos acabo de leer la sinopsis del episodio número 13 de The Flash que se titula God Friended Me la razón para juntar estos dos videos es precisamente que en la sinopsis de aquel episodio del episodio número 13 hay algo muy muy importante que iba a explicar originalmente en este video iba a ser una suposición pero al parecer ya es oficial, al parecer ya existe primero les voy a leer la sinopsis porque tengo que hablar sobre eso y después vamos a analizar lo que pasa en el trailer la sinopsis del episodio por si no la vieron en Twitter cuando la puse dice así aún abrumado por todos los cambios de la crisis Barry realiza un experimento que lo conduce hasta Gorilla Grodd se sorprende al saber que Grodd en realidad requiere su ayuda desafortunadamente se encuentran con un nuevo villano, Solovar mientras tanto Iris ayuda a Eva a salir del Mirrorverse es un gran, gran spoiler, no tienen una idea ¿por qué digo que esto es un spoiler? si recuerdan al final del episodio número 10 vimos algo tragándose a Iris hacia el espejo arrastrándola y metiéndola hacia el espejo ya lo expliqué más o menos en mi video de la reseña expliqué cómo funciona todo este tema de Mirror Master que él mismo descubrió un universo, un mundo dentro de los espejos un mundo que yo conozco como el Mirror World o el mundo espejo que de hecho así es conocido oficialmente en DC Comics ustedes mismos pueden ir a buscarlo aquí al parecer deciden llamarlo Mirrorverse o Mirrorverso o universo de espejo en mi teoría oficial o la primera que hice decía que esta chica que vemos en el trailer no es realmente la Iris West que nosotros conocemos y es que el mismo trailer nos da pistas sobre esto Barry diciéndole que se siente rara Iris siendo como que medio molesta cosa que bueno quizás estuvimos acostumbrados a eso en la cuarta temporada de The Flash sin embargo aquí se nota muy extraña se nota muy diferente inclusive en el momento en que le dice tú eres Flash, tú deberías saber lo que es correcto y lo que no y cosas por el estilo en ese momento se puede notar que ella realmente no es la misma Iris West que nosotros conocemos mi teoría recalcaba que esa Iris West era la Iris del mundo de los espejos una Iris que al momento de que nuestra Iris la Iris West que nosotros conocemos entró al mundo ella salió de este mundo y así como con los espejos cuando tú te ves en el reflejo te ves como que invertido por así decirlo probablemente esta Iris es invertida es decir es lo contraria a la Iris West que nosotros conocemos por lo cual nos va a caer bastante bien y probablemente va a ser pelirroja no se crean es broma no me maten por favor los espejos siempre en muchas culturas se han visto como portales a otra dimensión portales a otro universo o a un mundo donde todo está al revés donde todo está invertido de hecho hay muchísimas supersticiones sobre los espejos como que si te acercas mucho a uno quizás vas a ver a tu reflejo haciendo algún movimiento que tú no haces o algo por el estilo de hecho hay muchísimas personas que le tienen miedo a los espejos existe de hecho una fobia que es precisamente la fobia a los espejos más que nada alimentada por estos mismos hechos por estas mismas supersticiones o historias por lo cual el mundo del espejo o el mirror best como va a ser conocido aquí en el reverso es prácticamente eso es un mundo invertido donde probablemente Barry es malvado donde probablemente esta iris es muy diferente a la iris que no conocemos inclusive puede ser que esta iris odie al Barry Allen de su mundo puede ser esa era mi teoría esa era la teoría que yo iba a subir originalmente en este video hablando lo iba a subir el día de ayer sin embargo ya no tuve tiempo me ocupé bastante el día de hoy ya iba a subir pero de repente salió esta sinopsis y tuve que volver a grabar todo porque pues ahora ya lo están confirmando ya técnicamente no es una teoría porque inclusive dice la sinopsis iris ayuda a Eva para poder salir del mirror best aquí puede haber una de dos opciones uno iris todavía está atrapada en el mirror verse todavía está atrapada ahí e intenta salir de hecho si mal no recuerdo hay una historia del flash de Wally West donde él mismo queda atrapado dentro de este mundo e intenta salir así que me agrada me agrada mucho la idea lo que no sé es si iris todavía sigue atrapada y ha estado atrapada durante todos estos episodios desde el episodio 10 hasta el episodio 13 eso es bastante para estar dentro de ahí o la segunda opción sería que iris estuvo en el mundo de los espejos o en el mirror verse conoció a Eva McCulloch se hizo amiga de alguna forma que probablemente ella fue encerrada ahí por el mismo Dr. Carver por su propio esposo para poder pues tomar control de la compañía de McCulloch Technologies y entonces ella iris logró salir y ahora está intentando sacar a Eva de los espejos están haciendo a Eva como que un personaje no malvado porque técnicamente Eva está basado en Evan que es un mirror master que es un rogue que es un malvado pero es un rogue tampoco es tan malvado que digamos o sea es uno de los rogues más chill por así decirlo no voy a hablar mucho sobre el episodio 13 el episodio de Grodd sabemos que va a volver Grodd va a ser va a aliarse con Barry me agrada cuando los villanos se alían con los humanos pero es un poco raro el saber que Grodd se va a aliar con Barry va a ser extraño y solo Var va a ser el villano al parecer solo Var post crisis es malvado eso es interesante pero no voy a hablar exclusivamente sobre eso porque ya lo hablaremos cuando tengamos que hacer el video del trailer o las imágenes promocionales salgan de ese episodio ya entonces me adentraré más a esta sinopsis pero quería mencionarla porque como les dije tiene relevancia con lo que vamos a ver al parecer en el próximo episodio que va a ser el episodio de San Valentín donde va a regresar Aminat Black debo decirlo hice un video hablando sobre este episodio diciendo que probablemente va a ser el peor episodio de todos porque vamos a tener Aminat Black y va a ser exclusivamente San Valentín y todo eso pero siento que va a ser algo interesante sobre todo si vamos a llegar a ver el Mirrorverse lo que siento yo que va a pasar es que se van a dar cuenta que esa Iris no es la Iris que nosotros conocíamos y probablemente el cliffhanger o al final del episodio vamos a ver a Iris dentro de el Mirrorverse o el mundo espejo como yo lo conozco así que chicos y chicas espero les haya gustado el video esta es mi teoría entre comillas porque tecnicamente ya no es una teoría ya casi está confirmado que sabemos que existe el Mirrorverse o el Mirrorverse o el universo de los espejos espejoverso hashtag espejoverso eso estaría con madre la cosa es que vamos a ver probablemente una nueva especie de Doppelgangers esta vez van a ser Doppelgangers de otra dimensión por así decirlo que va a ser el Mirrorverse va a ser interesante poder explorar esta nueva versión de Doppelgangers que no tiene nada que ver con otra tierra ni nada por el estilo así que bueno chicos y chicas espero les haya gustado el video no olviden dejar un like suscribirse para que no se pierdan próximos videos como siempre yo les mando un gran saludo un gran abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video